el departamento su avance como también eh desarrollo ahí está ya todo instalando instalado esperando ya a la llegada del presidente Evo Morales son eh bastantes logros que el departamento de Oruro tiene que celebrar recordamos que Oruro también está en la mira del mundo año tras año con lo que es el carnaval tenemos uno de los mejores diez carnavales del mundo y este se encuentra en el departamento de Oruro son bastantes actividades que se han llevado a cabo a lo largo de esta semana por supuesto con entrega de obras por parte del eh gobierno central tenemos que destacar también que entre ellos se ha eh destinado recursos para los programas por parte de el fondo indígena como también eh se va a impulsar el desarrollo productivo en el departamento ahí tenemos en imágenes ya está todo listo y vamos a establecer contacto con nuestro compañero de trabajo Fernando Escobar a quien saludamos Fernando muy buenas tardes adelante setenta cincuenta y dos cero cinco ya plaza de armas diez de febrero del departamento de Oruro donde en minutos más el presidente Evo Morales acompañado del vice presidente Álvaro García Linera se estarán presente en la vigésima sesión de honor de la asamblea legislativa departamental de Oruro el regimiento de infantería uno colorados de Bolivia escolta presidencial se hizo presente acá en la plaza de armas para rendir honores y recibir al presidente Evo Morales se se instaló la sesión de honor hace minutos atrás donde una comisión de asambleístas se trasladaron al edificio de la honorable alcaldía municipal donde se encuentra el presidente junta a juntamente al vicepresidente esta comisión los acompañarán hasta el hall de la gobernación del departamento de Oruro donde se desarrollará esta importante sesión en lo que es los doscientos treinta y siete años de la revolución del diez de febrero de mil setecientos ochenta y uno para esta sesión de honor la la tendremos la presencia principalmente del presidente Evo Morales como también del vicepresidente Álvaro García Linera el ministro de medio ambiente y agua además de la el honorable alcalde municipal el gobernador del departamento de Oruro los asambleístas los concejales del municipio entre otros las las autoridades originarias de la misma manera las la federación de mujeres Bartolina Siza la federación de campesinos muchos otros se darán cita a esta vigésima sesión reiteramos de lo que es la sesión de honor en homenaje al diez de febrero de mil setecientos ochenta y uno estamos esperando que la comisión pueda retornar acompañando presidente en minutos más estaremos con ustedes compartiendo esta sesión de honor recordando los doscientos treinta y siete años del diez de febrero de mil setecientos ochenta y uno a lo largo de estos días el primer mandatario ha ido realizando entregas de diferentes obras en beneficio del departamento de Oruro no sólo en la ciudad también fue haciendo entrega en las diferentes provincias del departamento de Oruro entre las obras principales coliseos se ha entregado una unidad educativa moderna infraestructura del colegio ignacio león acá en el en la ciudad de Oruro entre otros se han entregado sistemas de riego tecnificado en dos municipios de la misma manera son varias las obras que el primer mandatario ha ido haciendo entrega a lo largo de estos días antes de lo que es este diez de febrero de mil que se recuerda la efemérides departamental de Oruro habrá que recordar también que debido a la coincidencia del carnaval la entrada del carnaval de Oruro este sábado diez se postergó o en este caso se adelantó lo que son los actos protocolares por el diez de febrero para mañana seis de febrero se estará realizando el desfile cívico en homenaje al diez de febrero son muchos los actos que tenemos previos a esto que es el la efemérides ya en minutos más ya podemos ver ahí vamos a divisar a la comisión de asambleístas que acompañarán al primer mandatario del estado plurinacional juntamente al vicepresidente en este momento descienden del vehículo y ahí precisamente van a va a recibir también el parte correspondiente del comandante del regimiento de infantería uno colorados de bolivia escolta presidencial que hoy se hace presente acá en la plaza diez de febrero para rendir honores y recibir al primer mandatario del estado plurinacional de bolivia y ya podemos ver ya están precisamente las principales autoridades del estado plurinacional haciéndose presentes para ser partícipes de esta vigésima sesión de la asamblea legislativa departamental de oruro y ahí podemos ver la comisión encabezada por los asambleístas departamentales juntamente al primer mandatario y al vicepresidente que son acompañados para ser partícipes de la vigésima sesión de honor en homenaje al diez de febrero de mil setecientos ochenta y uno ahí está precisamente ya el primer mandatario junto al vicepresidente se hacen presentes acompañados por la comisión de asambleístas departamentales recorren la calle bolívar es una de las calles que circunda la plaza de armas diez de febrero acá en oruro es el primer mandatario es recibido con aplausos la gente que lo saluda él corresponde a estos saludos de la misma manera el vicepresidente de esta manera se dará inicio posteriormente a lo que es esta sesión de honor en homenaje al diez de febrero de mil setecientos ochenta y uno las principales autoridades el presidente de la cámara de senadores de la cámara de diputados y el alto mando militar como también policial se hacen presentes acompañando al primer mandatario del estado plurinacional para ser partícipe de esta sesión de honor que se va a realizar en homenaje al 10 de febrero efemérides departamental recordando la revolución del 10 de febrero de mil setecientos ochenta y uno ahí está ya está ingresando el primer mandatario al hall principal de la gobernación del departamento de oruro es recibido con muchas muchos aplausos gente que se dio cita entre autoridades originarias autoridades de los diferentes municipios asambleístas otros departamentos hablamos de cochabamba hablamos también de la paz de beni son las los las autoridades invitadas que se dieron cita en esta sesión de honor recordando los doscientos treinta y siete años de la gesta libertaria del 10 de febrero de mil setecientos ochenta y uno nosotros les dejamos con el audio ambiente de este importante acto que se va a desarrollar acá en oruro de morales hay más nuestro hermano presidente del estado plurinacional de bolivia de la misma forma con la venia de nuestro hermano vicepresidente de nuestro estado plurinacional de bolivia vamos a levantar el cuarto intermedio para lo cual voy a pedir al maestro de ceremonia de esa zona en el programa gracias detenidas damas caballeros a los tres mil setecientos treinta y cinco metros sobre el nivel del mar se levanta entre las ciudades más altas del mundo oruro su nombre deriva de uru uru caracterizada por su actividad minera comercial y muy famosa por su majestuoso carnaval patrimonio oral e intangible de la humanidad reconocida por la unesco distinguidos ciudadanos damos inicio a la solemne sesión de honor conjunta en homenaje a la revolución del 10 de febrero de mil setecientos ochenta y uno dos mil dieciocho doscientos treinta y siete años de este hecho histórico en presencia de nuestro hermano presidente del estado plurinacional de bolivia evo morales aima de nuestro hermano vicepresidente álvaro garcía linera nuestro hermano gobernador del departamento de oruro hermano víctor hugo vázquez en presencia del honorable alcalde del gobierno autónomo municipal de oruro licenciado edgar rafael bazán ortega el presidente de la brigada parlamentaria de oruro diputado jaime gonzález alanes el presidente de la asamblea legislativa departamental de oruro ministros ministras de estado que nos acompañan presidente de la cámara de senadores jose alberto gonzález presidente de la cámara de diputados abril a montaño organizaciones sociales y a toda bolivia y a todos los bolivianos que nos ven a través de bolivia tv y nos escuchan por la red patria nueva iniciamos de esta manera con el programa como primer número vamos a entonar las sagradas notas del himno al estado plurinacional de bolivia un saludo ¡Gracias! 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 A continuación, gentil concurrencia, serán las palabras de bienvenida, a cargo del concejal Henry Rojas Jiménez, presidente del Consejo Municipal de Oruro. Muy buenas tardes. Saludar la presencia de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, don Álvaro García Linera. Saludar la presencia del vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, don Álvaro García Linera. Saludar la presencia del gobernador del departamento. Saludar la presencia del alcalde municipal, del presidente de la Brigada Parlamentaria, del presidente de la Asamblea Departamental. Saludar y agradecer también la presencia del presidente de la Cámara de Senadores, del presidente de la Cámara de Diputados, ministros de Estado, asambleístas, concejales, senadores, diputados, representantes de organizaciones sindicales, de movimientos sociales. Muy buenas tardes a todos. Quiero, a nombre de la Asamblea Departamental de la Brigada Parlamentaria y del Consejo Municipal de la ciudad de Oruro, al cual me honro en representar, permítanme darles un saludo afectuoso de bienvenida a la sesión de honor conjunta en conmemoración de los 237 años de la Revolución del 10 de febrero de 1781. Ciertamente es un momento de fundamental importancia en la vida institucional de Oruro, que nos permite tener un punto de confluencia entre la historia y la proyección como región. Hoy, Oruro, a sus 237 años de rememoración del primer grito libertario de Bolivia y de América Latina, se alza altiva y con una proyección de fortaleza y esperanza ante el país y lo hace en el marco de un Estado diferente, de un Estado plurinacional. Hoy, asumimos la tarea inexcusable de desguardar la memoria histórica del 10 de febrero de 1781 como una fecha importante y de génesis para Oruro ante la historia del país. Permítanme, por eso, realizar algunas consideraciones sobre este acontecimiento histórico. La Revolución del 10 de febrero de 1781 establece una simbiosis entre tendencias libertarias y pugnas de poder local. Así, los historiadores señalan que se trató de una pugna por el poder local y una tendencia autonomista de los habitantes de la villa, los que reconocen que los objetivos fundamentales de la gran rebelión indígena eran romper el yugo de la península y libertar a naturales y criollos, ocasión propicia para plantear su proyecto autonómico por medio de una alianza con los indígenas. El 10 de febrero de 1781, Oruro declaró la guerra a muerte a los opresores. El glorioso primer grito de independencia que se selló con sangre, se selló con sangre heroica, derribando el escudo de armas reales. El pueblo de Oruro, armado de ondas y palos, destituyó a las autoridades establecidas, proclamando patria y libertad. Fue en Oruro donde se lanzó el primer grito libertario. Este hito tuvo características distintas al resto de las otras regiones que se darían posteriormente. Tuvo una orientación más ideológica y profunda, porque se habló de libertad, se habló por primera vez de la constitución de una patria libre del yugo colonial. Así lo configura la programa de Sebastián Pagador que señala. En ninguna ocasión podemos dar evidentes pruebas de nuestro amor a la patria, sino en esta. No estimemos en nada nuestras vidas. Sacrifiquemosla gustosos en defensa de la libertad, convirtiendo toda la humildad y rendimiento que hemos tenido con los europeos en ira y en furor. En ese contexto, es momento de sendir homenaje a hombres y mujeres visionarios que forjaron, aportaron con su esfuerzo y sacrificio a este hecho histórico. Es momento de sendir homenaje a Sebastián Pagador, Jacinto y Juan de Dios Rodríguez, Clemente Menacho, Diego Flores, Manuel Nicolás y Domingo Herrera, José Azurduy, Miguel Portillo, Francisca y María Quirós, Mariano Bernal Lira, Nicolás Caro, Francisca Golá y otros que inmortalizaron esta fecha. Pero también es tiempo de sendir homenaje a cientos de héroes anónimos que la historia oficial no registra. A los pueblos indígenas, a ciudadanos anónimos, a hombres y mujeres que día a día contribuyen en la construcción de Oruro. A los que creyeron en Oruro y condujeron esta tierra bendita a su inevitable destino de libertad. Es momento histórico donde Oruro, reconociendo su historia, está dando pasos importantes para incluir a amplios sectores de la población en la vida económica, social y política de la región. Donde los orureños podemos soñar y proyectar nuestra visión de futuro. Donde el desarrollo no se construye sobre la escasez de los otros, sino sobre los altos y sagrados intereses de la patria. En suma, es un momento histórico diferente que emerge a un proceso de cambio donde se están produciendo importantes transformaciones políticas, económicas y sociales. Si bien es cierto que nuestra historia está construida por hombres y mujeres, pero también es cierto que se desarrolla sobre un territorio. E indudablemente, es Oruro una tierra de singular belleza y trabajo. Ya de manera poética lo señalaba Luis Mendizábal Santa Cruz cuando decía, Aquí las gentes no preguntan de dónde llega el hombre cuando traen las manos la crispación dichosa del trabajo. Alta tierra de Oruro, eres la enamorada del gringo y del gitano, eres el suelo de los libres. Es nuestro Oruro tierra sobre lo cual se construye historia y futuro. Consideramos que el desarrollo de Oruro debe darse en base a sus potencialidades y a su gente. También debe sustentarse sobre las grandes aspiraciones de los orureños en los sueños inconclusos, postergados y algunas veces traicionados a lo largo de su historia. De manera de renacer hacia un nuevo destino por la voluntad de sus hijos. Como está inmortalizado en el mítico ave fénix representado en el escudo departamental. Reconocer también en esta fecha histórica los esfuerzos del gobierno nacional del presidente Evo Morales por los logros económicos, políticos y sociales alcanzados en los últimos 12 años en el país y que han posibilitado transformaciones profundas a la realidad social del país de por sí compleja y siempre cambiante. Asimismo, al impulso para la inversión pública a gobernaciones y municipios en la ejecución de sus proyectos. Destacar, por ejemplo, la conclusión del proyecto Turco-Cosapa. Un proyecto anhelado por años por los orureños como parte articuladora del corredor bioceánico. Así como los esfuerzos que se están realizando en materia de saneamiento básico con los sectores periurbanos o denominados de nueva creación de la ciudad. El 10 de febrero no solo es una fecha de homenaje a nuestra historia, es un día donde debemos hacer latir nuestros corazones y decir con vehemencia que Oruro ayer como hoy existe y existirá venciendo cualquier tipo de obstáculo y adversidad por la voluntad de sus hijos. Finalmente, con ese preámbulo, me resulta sumamente grato darles la más cordial bienvenida a la sesión conjunta en conmemoración de los 237 años de la revolución del 10 de febrero de 1781. Sean ustedes todos bienvenidos. Muchísimas gracias por su presencia y ayúdanme a decir que viva Oruro. Que viva el 10 de febrero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos escuchado las palabras del concejal Henry Rojas Jiménez, presidente del Consejo Municipal de Oruro. Prosiguiendo con este programa, en ocasión de la sesión de honor en homenaje a la revolución del 10 de febrero de 1781, escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del alcalde municipal de Oruro, licenciado Edgar Bazán Ortega. Voy a saludar con todo respeto al hermano presidente del Estado Público Nacional, Evo Morales Ayma. También un saludo con mucho respeto al hermano vicepresidente del Estado Público Nacional, don Álvaro García Ninera. Un saludo especial al gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vázquez. Un saludo especial al señor presidente de la brigada parlamentaria. Un saludo especial al señor presidente de la asamblea departamental. Un saludo especial al presidente del Consejo Municipal de la ciudad de Oruro. Un saludo especial a la distinguida dama presidenta de la Cámara de Diputados. Un saludo especial también al señor presidente de la Cámara de Senadores. Bienvenidos a Oruro. A los distinguidos ministros de Estado presentes en esta sesión. A los asambleístas nacionales, departamentales. A los distinguidos concejales, concejalas de los 35 municipios presentes en esta sesión. Un saludo muy especial y con respeto al alto mando militar. Gracias por estar presentes en Oruro. A las autoridades departamentales. Al señor obispo, un saludo especial. Gracias por estar presente en este acto. A los invitados especiales que llegan a la capital del folclore. Darles la bienvenida a las damas, a los caballeros. Han transcurrido 237 años de la revolución del 10 de febrero de 1781. Donde el pueblo de Oruro levantó las banderas de libertad y de justicia. Era el primer grito unitario de libertad del continente americano. Y desde entonces se esparció en todos los pueblos de esta parte del continente. Las ansias de independencia para acabar con las cadenas de la opresión. Sin embargo, después de un mes de aquella revolución. Luego de derribar los estandartes de los españoles y elegir autoridades mediante un cabildo. Hubo una dura represión contra los orureños. Se detuvo a decenas de líderes de la revolución. Y se los trasladó encadenados y a pie hasta la cárcel de Buenos Aires. Provocándoles la muerte. Ahí está la importancia de la revolución de 1781. Se derramó sangre y se sacrificaron vidas por la libertad y por la justicia. Dos pilares fundamentales que hoy forman parte de los principios de la constitución política del Estado. Y de los derechos humanos del mundo entero. Honor y gloria a quienes ofrendaron su vida por nuestra tierra. Como Sebastián Pagador, Jacinto Rodríguez y otros 42 cabecillas alzados. Que vivieron todos los rigores de la cárcel y del confinamiento. Hermano presidente y asistentes todos. Estamos cumpliendo 237 años de autodeterminación. Con luces y sombras. Con alegrías y tristezas. Hoy debe ser un día de júbilo de nuestro pueblo. Por el trabajo conjunto de las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Por la suba de propósitos e iniciativas de las instituciones públicas, privadas y de las organizaciones sociales. Después de 237 años, Oruro ha empezado a cambiar su infraestructura urbana. Gracias a la decidida participación del presidente Evo Morales Aima. Para resolver grandes y prioritarios problemas que tienen particularmente los nuevos barrios que han crecido desde hace 12 años atrás. En la nueva ciudad emergente ubicada más allá de la avenida de Circunvalación. Con la ejecución de los siguientes proyectos que tienen fundamentalmente un impacto de carácter social. Construcción sistema de alcantarillado sanitario fase 2. Con una inversión de 95 millones de bolivianos. El proyecto está concluido para 30 juntas vecinales de nueva creación. Ubicadas en las zonas noreste y sudeste de la ciudad de Oruro. Donde se benefician aproximadamente 30 mil habitantes. El proyecto tiene la concurrencia económica del gobierno nacional con un 50% del gobierno departamental un 10% y del gobierno municipal un 40%. Hermano presidente, yo quiero explicarle a usted que por primera vez existe esta relación de trabajo entre el nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal. Por eso también agradecemos pues este valioso aporte que beneficia al desarrollo y al progreso de la ciudad de Oruro. Construcción sistema de alcantarillado sanitario fase 3. Proyecto iniciado en el año 2017, hasta el momento tiene un avance del 30% para atender a 34 juntas vecinales de nueva creación. Ubicadas en los distritos 3 y 4 de la ciudad. De esta forma se resolverán las necesidades de 25 mil habitantes. El proyecto tiene un costo de 103 millones de bolivianos con aportes del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno municipal. Este proyecto, distinguida concurrencia, está orientado a mejorar fundamentalmente la calidad de vida y hacer que esa gente humilde, viva dignamente y por eso estamos trabajando de manera concurrente. Construcción sistema de alcantarillado sanitario fase 4. Que beneficiará 23 juntas vecinales ubicadas en la zona norte de la ciudad donde viven más de 20 mil personas. Tiene un costo de 54 millones de bolivianos. El proyecto fue adjudicado a la empresa Armar. Las obras civiles fueron iniciadas el día de hoy con la presencia del hermano presidente como un justo homenaje a los 237 años de la revolución del 10 de febrero del año 1781. Este proyecto, como el anterior, permitirá mejorar la calidad de vida de todos los que viven en estos sectores alejados del centro de la ciudad. El costo será financiado de igual forma 40% por el gobierno nacional, 50% por el gobierno municipal y con el aporte fundamental de nuestro gobernador en un 10%. Construcción sistema de alcantarillado fase 5. Proyecto que se encuentra en la fase de estudio de preinversión. Beneficiará 170 juntas vecinales de nueva creación y complementará a las cuatro fases. Con la ejecución de este proyecto, hermano presidente y distinguida concurrencia, lo que esperamos es para que es para el año 2020-2025 la ciudad de Oruro tenga una cobertura del 95% de alcantarillado sanitario y de esta forma mejoramos la calidad de vida de todos los que vivimos en la ciudad de Oruro. Envolvedado del canal Tagarete fase 1 tiene un costo de 86 millones de bolivianos para cubrir el 50% de la longitud total que tiene este canal. Comprende desde la zona del estadio en Jesús Bermúdez hasta la calle Caro. El financiamiento tiene un aporte también del 50% de nuestro gobierno central, el 10% de nuestro gobierno departamental y el gobierno municipal aportará el 40%. El proyecto será administrado por Emagua y en la actualidad se espera la no objeción de la Corporación Andina de Fomento. Está previsto para el mes de mayo el inicio de las obras civiles y de esta forma vamos a resolver un gravísimo problema de contaminación que tiene la ciudad de Oruro. El sexto proyecto estratégico para la ciudad de Oruro totalmente consolidado es la instalación de la planta de tratamiento, selección y de compostaje, gestión integral de residuos sólidos, que posibilitará eliminar la basura en la ciudad de Oruro. La planta será instalada en la zona de Socamani, proyecto que incluye el fortalecimiento de nuestra querida empresa municipal de Aseo Oruro con infraestructura y con equipamiento. El proyecto tiene un costo de 39 millones de bolivianos y en la actualidad se encuentra en proceso de licitación y será financiado también por nuestro gobierno central, por nuestro gobierno departamental y por el gobierno municipal. De esa forma le damos respuesta a un gravísimo problema como es el tratamiento de la basura en la ciudad de Oruro. Agua potable para recientes asentamientos urbanos. En su fase número uno, este es el otro proyecto vital para la ciudad de Oruro, que posibilitará la provisión de agua para las juntas vecinales de nueva creación 24 horas al día. Tiene un costo total de 285 millones de bolivianos. Beneficiará a más de 150 mil habitantes de la ciudad de Oruro. En la primera fase, hermano presidente, se invertirán 90 millones de bolivianos. El convenio intergubernativo que garantiza el financiamiento y la ejecución de este importantísimo proyecto será suscrito, hermano presidente, en la presente sesión de honor, como un justo homenaje a los 237 años de la revolución del 10 de febrero de 1781. También este proyecto será financiado por nuestro gobierno central en un 50%, nuestro gobierno departamental en un 10% y el gobierno municipal colocará el 40%. De esta forma, resolveremos el agua potable. Lo que queremos, presidente, es de que para el año 2020-2025, tengamos una cobertura, escuchen bien, del 97% en la ciudad de Oruro. En suma, presidente, como yo lo decía hoy por la mañana, estamos invirtiendo a más de 467 millones de bolivianos en proyectos prioritarios para beneficiar a todos los habitantes de Oruro, especialmente para atender a 248 nuevas juntas vecinales creadas en los últimos 12 años y garantizar la provisión de agua durante los próximos 30 años. Proyectos que forman parte del orgullo reño. Durante la gestión 2017, hemos entregado la revitalización de la Plaza Sebastián Pagador para que se convierta en el principal centro histórico y cultural de Oruro. Hoy es un atractivo que ofrece a propios y extraños las aguas danzantes, cuya inversión sobrepasó los 19 millones de bolivianos. El paso a desnivel de la avenida Villarreal 6 de agosto ha resuelto el principal problema de congestionamiento vehicular en el centro de la ciudad. La inversión sobrepasó los 20 millones de bolivianos. Hemos avanzado, pese a los problemas de inicio, un 55% en la construcción del paso a desnivel de la calle Cochabamba y Ejército Nacional. El proyecto estará concluido en julio del año 2019. La inversión sobrepasó los 96 millones de bolivianos. Para esta gestión está prevista la transformación del 50% de la iluminación con el cambio tecnológico. Instalaremos más de 15 mil luminarias con luces LED en reemplazo de las luminarias de gas de sodio. Gracias al crédito de 15 millones de dólares que otorgará el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Ministerio de Energía. De esta forma ahorraremos el 50% de energía y rebajaremos un 50% en el consumo de los orureños y de las orueñas. Y de esta forma vamos nosotros a modernizar la ciudad de Oruro. Durante la gestión 2017 hemos logrado un 83% de ejecución presupuestaria en inversión pública, con la ejecución de 494 obras seleccionadas y priorizadas por las juntas vecinales, mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de esta bendita tierra. Hermano Presidente, Oruro es la alta tierra de los Urus con un increíble, mágico encanto. Oruro es la tierra de amor, pero en su espíritu se encuentra el fastuoso carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Oruro está protegida por la Virgen del Socavón, la hermosa patrona de los mineros, y con esfuerzo y sacrificio de todos sus habitantes, ha decidido construir una ciudad moderna, con servicios básicos y proyectos fundamentales que están diseñando una nueva vida para enfrentar un mejor futuro con calidad de vida que todos queremos. Estimados orureños, orureñas, visitantes y amigos todos, ayúdenme a rendir homenaje a Oruro en sus 237 años. ¡Fuerte! ¡Gloria a Sebastián Pagador! ¡Gloria! ¡Gloria a Jacinto Rodríguez y a todos quienes participaron en la revolución del 10 de febrero del año 1781! ¡Viva Oruro! ¡Viva Oruro! ¡Viva Oruro! ¡Muchas gracias! Hemos escuchado las palabras del burgo maestre orureño, licenciado Edgar Bazán Ortega. 237 años de historia, de trabajo, de consecuencia, la entrega de sus hijos para forjar esta tierra maravillosa que espera trabajo decidido para seguir creciendo. Distinguidos asistentes, los invito a ponerse de pie. A continuación, se entonará el himno al departamento de Oruro. ¡Viva Oruro! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, en principio, saludar a nuestro hermano presidente Evo Morales Saima, presidente constitucional del Estado Plurinacional, a nuestro hermano vicepresidente Álvaro Linera García, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestro gobernador del Departamento de Oruro, hermano Víctor Hugo Vázquez, a nuestro presidente de la Brigada Parlamentaria, hermano Jaime González, saludar a nuestro licenciado Edgar Bazán, alcalde municipal de Oruro, saludar a nuestro hermano Jensis Rojas, presidente del Consejo Municipal, saludar al alto mando militar, saludar al alto mando policial, saludar al presidente de la Cámara de Senadores, saludar a la presidenta de la Cámara de Diputados, saludar a los ministros de Estado, saludar a los ministros de Estado, saludar a mis colegas asambleístas del Departamento de Oruro, saludar a los hermanos asambleístas que nos visitan del Departamento de la Paz, saludar a nuestros hermanos asambleístas del Departamento de Cochabamba, muchas gracias por su presencia, saludar a nuestros hermanos asambleístas del Departamento de Cochabamba, muchas gracias por su presencia, saludar a nuestros hermanos asambleístas del Departamento de Cochabamba, muchas gracias por su presencia, saludar a nuestros hermanos asambleístas del Departamento de Cochabamba, muchas gracias por su presencia, saludar a nuestros hermanos asambleístas del Departamento de Cochabamba, muchas gracias por su presencia, saludar a nuestros hermanos asambleístas del Departamento de Cochabamba, muchas gracias por su presencia, saludar a nuestros hermanos asambleístas del Departamento de Cochabamba, muchas gracias por su presencia, saludar a nuestros hermanos asambleístas del Departamento de Cochabamba, muchas gracias por su A nuestro hermano, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro, Fetsuco, saludo cordial, saludar a nuestra hermana Bartolina Cisa del Departamento de Oruro, saludar a nuestras autoridades originarias que también conocemos con su presencia, saludar al Ejecutivo de la Federación Departamental de Transporte Libre de Oruro, saludar a los Ejecutivos de la Federación San Cristóbal, hermanos transportistas, saludar sobre todo a todos quienes están presentes, que nos han dado su presencia en este justo aniversario que hoy sendimos los 237 años de gesta libertaria. Hermanas y hermanos orureños, hoy recordamos al 10 de febrero de 1781, donde valerosos criollos mestizos fueron parte de la gesta libertaria más sangrienta de la historia, alzándose en armas contra los españoles con el anhelo, patriotismo y deseo de libertad e independencia. Hoy, al celebrar los 237 de la gesta libertaria de la ciudad de Oruro, la tierra del gran pagador, se refleja un progreso significativo desde el aprovechamiento de la riqueza mineral, con la que se contaba desde antes de nuestra independencia, la gastronomía única, diferente, peculiar y agradable para quienes logren degustar de la misma. Nuestra historia cultural, tradición y folclore, nos posesiona en unos situales altos de nivel mundial, declarando nuestro carnaval como obra maestra del patrimonio oral y tangible de la humanidad. En este nuevo aniversario agradecemos la presencia de nuestro hermano presidente Evo por todas las obras que nos entregan y proyectos en este aniversario a las hermanas y a las hermanas y a los hermanos orureños, a las familias, pero sobre todo una alegría para nuestro departamento después de recibir en esta semana aniversario más de 180 proyectos dentro de la ciudad y la provincia, la área dispersa. Hermanos y hermanas, esta fecha tan importante no solamente también nos debe servir para recordar nuestra gesta libertaria, sino también nos debe llamar a la reflexión porque cómo hemos estado en el pasado y cómo estamos hoy y cómo queremos mañana para nuestros hijos, para nuestros nietos, sobre todo para la nueva generación, sobre todo con la unidad del pueblo y esa unidad granítica de todos los orureños y los orureños, las bolivianas y los bolivianos, seguramente vamos a conseguir mejores días con este proceso de cambio que avanzamos cada día, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, para mí es un grato orgullo de permanecer a esta tierra bendita del pagador y de seguro es para todos los que nacimos en esta bendita tierra. Hermanos y hermanas orureños, felicidades en esta fecha tan importante que marca la página de la historia en un momento glorioso para todos los orureños y hermanas y hermanas y hermanas orureños invitados, todos con fuerza, ayúdenme a decir, ¡Allá hay el Departamento de Oruro! ¡Allá hay nuestro Estado plurinacional! ¡Allá hay nuestro Presidente Evo Morales Aymar! ¡Allá hay el proceso de cambio! Muchas gracias. Esta es una transmisión de Bolivia TV en directo del Hall de la Gobernación del Departamento de Oruro. En el desarrollo de esta sesión conjunta, en homenaje a la EPE Mérides del Departamento de Oruro, 1781-2018, 237 años de este trascendental hecho histórico, se procederá a la entrega de reconocimientos y presentes a la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro a cargo de autoridades departamentales que engalanan con su presencia la solemne sesión de honor en homenaje a la Revolución del 10 de febrero. Para tal propósito, voy a invitarlo al Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, Félix Tapia Juacho, para que pase, por favor, a la parte central y pueda recibir los presentes. Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, entrega reconocimiento. Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, Señor Honorables, voy a pedirle, se quede, todavía tenemos la entrega de dos presentes más que en esta ocasión le harán llegar en esta fecha importante. Mencionaba el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de la Paz, entrega de reconocimiento y plaqueta, Edgar Apaza Machaca. Gracias. 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 En esta oportunidad también entregará presente Gregorio Vela, asambleísta del Departamento de Chukisaca. Es un reconocimiento que esta autoridad hará presente. Gracias. Gracias. A continuación voy a permitirme invitar al Gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vázquez Mamani, para que reciba este reconocimiento. Por favor, hermano Gobernador. La Presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, integrará este homenaje camaral al Gobernador del Departamento de Oruro. De esta manera se ha realizado la entrega de reconocimientos y presentes por parte de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro. En esta ocasión también un reconocimiento de nuestro hermano Gobernador por parte de las autoridades departamentales que, por supuesto, nos engalanan con su presencia en esta sesión de honor. Acto seguido, vamos a dar paso a las palabras de circunstancia en homenaje al 10 de febrero, a cargo del diputado Jaime González Salanes, quien es presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, un saludo efusivo, cordial, al hermano excelentísimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Aymar. Vamos a saludar también muy cariñosamente a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano Linera García, así como también vamos a saludar la presencia de nuestro hermano Víctor Hugo Vázquez Mamani, gobernador del Departamento de Oruro. Pero también queremos celebrar la presencia del Honorable Alcalde Municipal de Oruro, el licenciado Carlos Vázquez Ortega, quien está presente de la misma forma, del hermano Félix Tapia, presidente de la Asamblea Legislativa del Departamento de Oruro, así como también del presidente del Consejo Municipal de Oruro. Pero también, en realidad, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente de la Cámara de Senadores, a quien le decimos muy cariñosamente, nuestro hermano Gringo González. De la misma forma, a nuestra hermana, presidenta de la Cámara de Diputados, la hermana Gabriela Montaño. Un aplauso, por favor. A nuestro jefe de bancada nacional, de los diputados, el hermano diputado David Ramos, que está también presente. Un saludo, hermano. A nuestro ministro de Medio Ambiente y Aguas, el ingeniero Ortuño, que está también presente con nosotros. A vuestros visitantes que llegan desde la ciudad de Cochabamba, desde la ciudad de Sucre, a nuestros asambleístas departamentales. Así como también queremos saludar la presencia del comandante departamental de la policía, que está presente acá, de la misma forma, del general José Luis Suárez Landívar, comandante de la segunda división de ejército, y también de nuestro gran amigo, como es en este caso, nuestro monseñor del departamento de Oruro. hermanos, hermanas, sin duda alguna, Oruro se constituye en la cuna de grandes hombres y mujeres, crisol de la plurinacionalidad e interculturalidad. La celebración de nuestro aniversario cívico departamental constituye acciones históricas de un proceso revolucionario que se dio ya en 1739 con la conspiración que organizó Juan Vélez de Córdoba y un puñado de indígenas y originarios que complotaron contra el sistema de administración de las colonias americanas. Este proceso revolucionario dio inicio con un documento cuidadosamente elaborado llamado Manifiesto de Agravios. Y años más tarde tiene su punto de inflexión con la rebelión del 10 de febrero de 1781 que marca sin duda alguna un antecedente de la lucha anticolonial de los orgueños. Este movimiento libertario es un legado para seguir recogiendo surcos de la liberación nacional. Sin embargo, atrás, hermanos y hermanas, hemos dejado un estado colonial, un estado aparente, un estado republicano para pasar a ser un estado plurinacional con inclusión, con equilibrio de género y generacional. Hermanos, Oruro siempre ha sido escenario insurrecional de los movimientos populares e indígenas. Por eso, el día de hoy estamos festejando la revolución del 10 de febrero. pero en Oruro también se han dado algunas acciones fundamentalmente de lucha valiente de todo el pueblo orureño. Recordar, por ejemplo, la marcha de la paz y por la vida realizada en 1985 para hacer retroceder en realidad los ajustes estructurales que en ese momento acataba lamentablemente un presidente neoliberal. Posteriormente, Oruro también se convierte en realidad puntal de la marcha de gremiales y otros sectores sociales que en realidad deslocaron al gobierno entreguista y también capitalizador de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y definitivamente, hermanos y hermanas, el 9 de diciembre del 2008, la asamblea constituyente convocada inicialmente en la ciudad de Sucre se vio imposibilitado de continuar por el sabotaje permanente de los grupos de derecha fascista y Oruro fue el escenario de la culminación y aprobación en detalle de la nueva constitución política del Estado y eso no debemos olvidar los oruleños hermanos y hermanas. La constitución política que nos permitió ver de manera diferente la visión de un país y también del departamento de Oruro. Esta constitución política al Estado nos ha aperturado un régimen económico plural y nos ha implementado un modelo económico, social, comunitario y productivo que es muy efectivo. todos sabemos en el Estado plurinacional tenemos un crecimiento sostenido de promedio en los 12 años de más del 5% con relación al Producto Interno Bruto. Al momento hermanos nuestro Producto Interno Bruto está en aproximadamente 37 mil 500 millones de dólares. Imagínense 37 mil 500 millones de dólares. Además debemos conocer que Bolivia es el segundo país más alto en reservas internacionales y con uno de los menores índices de inflación en la región. Prácticamente muchos años no conocemos inflación hermanos y hermanos en todo el Estado boliviano y peor inclusive en el Departamento de Oruro. Y lo más importante del crecimiento económico fundamentalmente que tenemos los bolivianos y los orureños es sin duda alguna la demanda interna la demanda interna establecida en la inversión en el gasto y en el consumo. Esa demanda interna que establece la inversión pública está en este momento aproximándose a más de seis mil millones de dólares. Estos indicadores que muchas veces lo pasamos por alto los bolivianos los organismos internacionales son los que nos confirman el bien o el buen desempeño de nuestra economía nacional. En nuestro departamento Oruro con la implementación del modelo económico social comunitario y productivo el producto interno bruto en Oruro se ha entero en promedio entre el 2006 al 2016 ha estado en algo de 4.2% mayor mayor al promedio del periodo neoliberal de 1996 y 2005 que tan solo llegó al 1.3% hermanos y hermanas. por eso también hermanos los orureños debemos sentirnos muy orgullosos porque ese modelo social económico y productivo está dando efectividad para el crecimiento no solamente del estado plurinacional sino que también de nuestra región Oruro con la implementación de este modelo hermanos el modelo social comunitario productivo el departamento de Oruro incrementó también en los últimos años sus exportaciones considerables durante los últimos 12 años alcanzando un total aproximadamente de 4.966 millones de dólares hermanos y hermanas el sector productivo en nuestra región en Oruro se benefició también con más de 150 millones de dólares en créditos dentro del sistema bancario por eso estamos hermanos y hermanos con esas obras que en los últimos días nos ha entregado nuestro hermano presidente Evo Morales Aima desde el año 2007 el gobierno nuestro gobierno del hermano presidente Evo Morales Aima conjuntamente el vicepresidente del estado plurinacional en el marco del programa Bolivia Cambia Evocumple se desembolsó más de 700 millones de bolivianos al departamento de Oruro permitiendo la ejecución de más de 600 proyectos que benefició a la población orrileña hermanos y hermanas pero también hermanos si bien estos datos son rápidos yo quiero señalar muy enfáticamente un dato político el 21 de febrero del 2016 hermano presidente Oruro le dijo si a la postulación de nuestro hermano presidente Evo Morales Aima y el 2017 en realidad con el recurso a trasto de inconstitucionalidad entregado por las organizaciones sociales y los diputados y senadores al tribunal constitucional Oruro también le dijo si a la repostulación de nuestro hermano presidente para la gestión del 2020 hasta el 2025 hermanos y hermanas por eso yo quiero decir enfáticamente antes decíamos de la mayoría a la hegemonía pero ahora vamos a decir los orureños el voto duro de Oruro o con el voto duro de Oruro será elegido el próximo 2020 presidente del estado plurinacional nuestro hermano Evo Morales Aima para finalizar hermanos debemos cuidar este proceso revolucionario la revolución democrática y cultural debemos profundizar este proceso de cambio por eso hermanos todas las obras que en los últimos días nos ha entregado nuestro hermano presidente Evo Morales Aima hay que agradecer hay que en todo caso manifestarle nuestro agradecimiento profundo porque ningún otro presidente ha hecho para Oruro lo que ha hecho nuestro hermano Evo Morales Aima hermanos y hermanas para finalizar hermanos ayúdenme a decir viva Oruro viva viva el estado plurinacional de Bolivia viva el hermano presidente Evo Morales Aima viva nuestro vicepresidente Álvaro García Linera Muchísimas gracias compañeros Felicidades a todos los sonreños Aplausos a todos los chau Aplausos Gracias.